Hola, mi nombre es Yami Malancela y hoy vamos a hablar de la importancia de tener una buena autoestima. ¡Vamos a ver la nota! Hoy día vamos a hablar de qué es la autoestima. La autoestima es la imagen que yo tengo de mí mismo, es la capacidad de quererme, cuánto yo creo que puedo lograr las cosas. Características de la autoestima, algo muy importante es que la autoestima nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que ya somos viejitos. Por lo tanto, la autoestima es algo dinámico y que puede cambiar con el tiempo. Eso es súper importante porque niños con baja autoestima, desarrollando ciertas prácticas, nosotros desde el hogar podemos hacer que su autoestima mejore. Y también niños que tienen buena autoestima, nosotros como papás, a través de nuestras acciones, podemos ir socavando su autoestima. Eso es lo importante de que sea dinámico y una capacidad que el niño tiene de cómo él va a hacer las cosas, cómo él va a percibirse a sí mismo. Es como mirarse a un espejo. Si yo tuviera que entregar recomendaciones para nuestros papás, la primera cosa sería expresar el aspecto de manera concreta. Me toca la consulta a muchos papás o mamás que me dicen, no, si mi hijo sabe que yo lo quiero. En ese caso yo digo, demuéstreselo y dígaselo concretamente. Acércate a tu hijo, abrázalo, dile que está bien, que es inteligente, que es bonito, que huele bien. Es importante reforzarle esas características positivas porque yo soy el adulto significativo en la vida de ese niño, por lo tanto mis palabras van a quedar grabadas en esa mente, en ese corazón, para siempre en la vida de ese niño. Recomendaciones como departamento de orientación para evitar que la autoestima de los niños se disminuya es generar acciones en nuestro hogar que hagan que los niños tengan seguridad permanentemente. Las acciones que tenemos que evitar son tener conflictos delante de los niños, referirnos de mala manera, gritarnos en la casa, agredir, no confiar en ellos, tratarlos mal, entre otras cosas. Porque lo importante para mantener el autoestima es que el niño sea seguro y la forma en que sea seguro es que él sepa que si hay conflictos se resuelven de una manera saludable, de que si nos falta algo se puede solicitar. Lo importante es generar en la casa, en nuestro hogar, un clima de afecto, de tranquilidad, de amor. Gracias. 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 Gracias.